En este mariposario ubicado en el corazón de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, se pueden observar mariposas de diversos colores, tamaños y especies que se reproducen todo el año. En esta reserva, Remanso de Paz, donde se escuchan las aves, hay investigación y acción social, y se impulsan la educación ambiental, las prácticas, las giras de campo y los experimentos. Las personas aprenden a disfrutar de estos elementos, se relajan en un ambiente en armonía con la naturaleza, se desestresan de la rutina de día a día, y aquí estamos metidos en el centro de San Pedro de Montes de Oca, es una ciudad, y aquí no escuchamos los pitos de los carros, ni del tren, ni tenemos contaminación, más bien estamos rodeados de una reserva que nos permite oír aves, el sonido del viento, la quebrada, y esto junto con las mariposas, son una combinación muy valiosa para nosotros aquí, poderla compartir con todos. Este no es macondo, ni 100 años de soledad, ni tampoco aquí se encuentra Mauricio Babilonia y las mariposas amarillas, pero estamos acá en el mariposario de la Universidad de Costa Rica, donde usted puede disfrutar de una enorme cantidad de mariposas de diversos colores y variedades. Aquí vienen niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidades motoras y organizaciones comunales, para conocer mariposas y sus ciclos de vida. Sin duda, ellos y ellas aprenden, disfrutan y se relajan en un ambiente de armonía con la naturaleza. Y la gente cuando ve cómo nace una mariposa, cuando ve que estos son los huevos, cuando ve que estas son las pupas, todo este ciclo maravilloso de metamorfosis de la mariposa, se asombran, es algo tan lindo, pero tan bonito, para mí es lo máximo. En esta pequeña reserva del campo de la UCR, sin ruido de buses ni del tren, se enseña a conservar mariposas y proteger los gusanos y sus larvas.